¿Qué onda camaradas? Aquí ando con mis primos Joliosky y Bismarck. ¡Hey, hey! ¿Qué onda? Y aquí estamos haciendo un super vlog, amigos. Estamos en la playa de Tijuana. Fuimos a... bueno, visitando aquí, güey. Al lado de Rosadito estamos. Visitando a las playas de Tijuana. No sé si ustedes han venido. ¿Tú has venido, güey? ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Tú has venido a esta playa? Dice que ahorita está tibia el agua. Según. Según. Ahorita vamos a ir a comer unos coquitos. Y unos... Unos manguitos. Unas papitas. Con chilito. Toda esa onda. A ver qué nos botaneamos. A ver cómo le va al Joliosky. A ver cómo le va al Joliosky. Que ahorita anda bien brotado, güey. Pero brotado el vato, güey. Míralo. Ya anda muriendo, güey. ¿Qué onda, Piz? Pues aquí estamos. En Tijuana, güey. ¿Qué opinas? Está muy bonito, güey. La mejor temperatura. Muy buen día. No sé cuánto color. Los coquitos aquí con la señora. Con los mangos. Los mangos. Nada más que tiene... Oh, carnito asado allá abajo. Hay que colarnos, güey. Que inviten, que inviten. Másate el taco. Joliosky. El Joliosky, güey. ¿Qué onda? ¿A quién damos? ¿Qué opinas? ¿Del clima está toda madre, sí o no? Está riquísimo. Ahorita voy a hacer un clavado. Sí, 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 sí. Ya vi, riquísimo. Eso. Ahorita vamos a ir para allá adentro. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. Ah, ahí están los salvavidas, mira. El agua está medio riquita, güey. Está dos, tres, güey. No, no, no está como aparenta. Pero una de las mejores playas, la verdad, es. Limpiecita, agua fresca. Mucha raza, güey, mucha raza. Así como que se te sube todo arriba, pero... No habíamos visto ni una chica de gente. ¿Cómo te vale ver, güey? Andale, yulski, llégale, hombre. Andale, yulski. Ponte a bailar ahí, güey, como chango, güey. Allí hay más bandas, güey. Mira, está el barco, el Titanic. Ay, papá, chingate algo, güey. Mira. Ok, aquí está el cuelito del máster. El máster, güey. Mira, amigos, esta es la línea que divide Estados Unidos y México. Ahí está, ahí estamos, el famosísimo faro. Ahí está el toreo. Un toreo, ¿verdad? Antiguo. Mira. Ahí está. Después de esa barba, ya es Estados Unidos. Ahí está, biscruza, güey, para que digas que... Me voy a tocar, güey. Tócalo, por favor, güey. A ver si no viene una pinchica helicóptero de los gringos, güey. Ahí está, güey. Mira. Ahí está solo, güey, porque los americanos no vienen de este lado. ¡Huevo, huevo! ¡Tú me vuelves! Las palomas esas son gringas, güey. Sí, murito, güey. Esas palomas que ahí son gringas, güey. ¡Huevo, huevo! ¡Huevo! Gracias por ver el video.